Me refiero a la música y a las actividades de verano. Bueno, contanos. Estás dando talleres de percusión en el Centro Cultural La Endija. ¿Qué días son? ¿En qué horarios se pueden acercar las personas a participar de esto? Bueno, los talleres se dan los sábados de 17 a 19 horas aproximadamente. Es un taller grupal, o sea, de más de 10 personas, fueron la última vez. Y la idea es, yo lo titulé taller experimental. Justamente porque está apuntado a personas de nivel inicial y también personas con experiencia. Es justamente para que la persona vaya a encontrarse con la experiencia de hacer música con la percusión sin antes haber tenido experiencia, digamos, es como por eso experimental, digamos. Que la gente vaya a encontrarse con la experiencia de hacer música ensamblando percusión. Y en esto de experimental, como vos lo llamás, hay diferentes instrumentos de percusión. ¿Cómo hacemos las personas que por ahí no tenemos experiencia con estos instrumentos y quieren incursionar en esto? ¿Cómo sabemos qué instrumento tocar? Bueno, primero en el taller están ya, están puestos todos los instrumentos para que quiera ir y elija el instrumento que más le gusta. Eso hago yo, digamos, cuando llega alguien. Le muestro los instrumentos y que elijan ellos al que más le guste, al que más le llame la atención. Y... ¿Cómo era la pregunta? Disculpadme. ¿Cómo hacemos para elegir cuando no tenés experiencia qué instrumento tocar? Bueno, básicamente me gustaría que... Es por gusto, digamos. Sí, y además mi idea también es que todos puedan tocar la mayoría de los instrumentos, digamos, para formar ese ensamble de percusión. Y estamos utilizando también en el taller específicamente un lenguaje de señas que se utiliza para improvisar en un percusión, en un ensamble de percusión. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, vamos a citar la Bomba de Tiempo de Buenos Aires, un grupo de percusión que se manejan con señas. Es un director que dirige una orquesta de músicos, en este caso de percusión, dirigiéndola con señas, con diferentes señas. Por ejemplo, no sé, que uno me aporte una idea y que el otro músico apoye la idea que sugirió aquel músico. Claro. Básicamente es así. Y de esa manera van formando diferentes sonidos. Exactamente. Y se va armando toda una melodía. Se va, seguro. Bueno, y contanos un poquito sobre vos, qué es lo que hacés además de estos talleres. Bueno, además de los talleres, soy músico, soy percusionista de bandas, acá en Paraná. Bandas como Factor Fan y La Chilanga Banda. Son dos de las bandas que estoy participando activamente ahora. Y además me dedico a la docencia particular. Pero no quería quedarme sin la experiencia de hacer un taller de ensamble por sumar experiencia y porque me gusta la idea de que sea un espacio lectivo. Así que eso. Y después también toco la guitarra y soy compositora. De todo un poco. Sí, de todo un poco. Bueno, y contanos, trajiste un instrumento. Contanos y mostralos a la gente de qué se trata y cómo se llama. Bueno, esto se llama bongo. Es un instrumento cubano. Claro. Bueno, es un instrumento que en el taller está junto con otros instrumentos. Y como, por ejemplo, que son de la familia, digamos, instrumentos cubanos, también hay instrumentos afro, instrumentos de áfrica, un yembé, por ejemplo. También hay cajones peruanos, que justamente son peruanos. Natalio, para vos que querías un cajón peruano, ahí está. Podés seguir a aprender. Bueno, estás invitado al taller. Dale. Bueno, ¿y cómo hacemos para tener una primera aproximación con el instrumento? Bueno, primero unas primeras nociones básicas de lo que es el ritmo. Una puesta en contexto de lo que es el ritmo y cómo se va formando ese ritmo. Y después, todas las posibilidades rítmicas que hay trabajando directamente ya en ritmos específicos. Por ejemplo, ritmo de cumbia. Entonces, el alumno va a aprender ritmo de cumbia en ese tambor. Por ejemplo, el bongo. Claro, bien propio de un estilo musical. Claro, vamos a trabajar eso, justamente. Un ritmo de cumbia que viene de Colombia, por ejemplo, y vamos a también hacer rumba cubana. Vamos a hacer también ritmos peruanos, vamos a hacer ritmos brasileros. La percusión a lo largo de Latinoamérica y el mundo tiene muchos colores, muchas formas, muchas tradiciones. Y a mí lo que me interesa también es agarrar todas esas músicas y que surja algo también bastante nuevo y experimental, vamos a repetir la palabra, haciendo de todos esos ritmos un ensamble. Bueno, quería preguntarte, porque por ejemplo, para tocar diferentes instrumentos hay que tener diferentes cualidades, por ejemplo, para tocar la guitarra, la elasticidad, los dedos, el hecho de ejercitar los músculos de las manos. En el caso de los instrumentos de viento, bueno, una buena respiración es necesaria. Para tocar estos instrumentos de percusión, ¿qué es lo que es necesario fundamentalmente? ¿Sabor? Tienen un estudio de la técnica, o sea, se puede profundizar en un estudio de la técnica que, por supuesto, para hacer sonar el instrumento, conlleva de eso. Pero también la percusión lo que tiene, que es algo mucho más directo y es un poco más comprensible, si se quiere, que un instrumento melódico armónico, como es una guitarra, un piano, ¿se entiende? Es como la percusión, o sea, nosotros tenemos pulso, nuestro corazón es un pulso y tenemos muy instaurado eso en nosotros. Hay gente que lo puede, lo tiene más fácil, o sea, lo desarrolla más fácil, hay gente que le cuesta más, pero todos tenemos, como en el ritmo, es un poco más fácil de encontrarnos ahí que en un instrumento armónico, melódico, es un poco más. La percusión es un poco más directa, si se quiere. Bueno, recién improvisaste un ritmo de tipo cumbia. ¿Qué otros ritmos podés mostrarnos en este caso para escuchar un poco más? Bueno... No te estás curando, te estás paseando de género en género. En época de carnaval también... Te pides ritmo de vals. ¿Cómo? En cualquier momento le pedís ritmo de vals. No, 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 no. Bueno, por ejemplo, un ritmo cubano, un ritmo tradicional de lo que es la salsa o el son, así. Vale. Muy bien, muy bien, vamos todos. Quizá le estamos poniendo plumaje y ya me está gustando. Y un poquito más rápido es la mejor. Con más ritmo. Vale. Bueno, por ejemplo... Y digo, ¿cómo queda la manito después de, qué sé yo, media hora de darle algo? Las manos se acostumbran, se curten. ¿Se curten? Sí, sí, sí. ¿No duelen al principio? Al principio duele, es un poco molesto, sí. Pero después... Después uno se acostumbra. Se acostumbra, salen callos, viste, y cosas así. Bueno, perfecto, es por eso... Es por eso que no duele. Perfecto, no, es por eso digo que salían callos. Bueno, muy bien, adelante, sí. Y quería preguntarte con respecto a los talleres, ¿cuál es el instrumento que la gente elige más? En mi taller, lo que más hay es congas y tumbadoras. Y bueno, la gente es como que es el tambor más grande, es muy parecido a este, pero son dos barriles así. Claro. Con parche. A la gente le llama más la atención ese instrumento, porque es grande. Claro. Lo ven más llamativo y bueno, se los tienta a probar como sueño. Y ese es el que más me gusta también, que agarren, porque también es el que más me gusta a mí. Claro. Bueno, reiteranos entonces, ¿qué días, en qué horarios, el lugar y si tienen algún costo estos talleres que estás dando? Seguro. Bueno, los talleres son en el Centro Cultural Lendija, en calle Gualeguaychú 171. Se están dictando todos los sábados de enero, febrero y también marzo. O sea, es un taller de verano. Que está apuntado a nivel inicial, personas con o sin instrumento. Si ustedes quieren llevar un instrumento, lo pueden hacer y si no, va a haber. Y tiene un costo de inscripción de 350 pesos mensual. ¿Entiendes? Y para la inscripción, ¿cómo hay que hacer? Y para la inscripción se acercan ese mismo sábado, un ratito antes de las 17 horas y hacemos la inscripción. Directamente ahí en la Ndija. Bueno, Bárbara, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos totales. Bueno. Despedite tocando, dale. Bueno, vamos a seguir con el ritmo, un cuarteto o algo así. Un cuarteto, ahí te queda la mano. Gracias a ustedes. Gracias.